Resistiré Perdido frente a todo Te volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Son como el mundo que se doblan Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Cortaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Resistiré